Ya nos dimos cuenta, son poquitos y son muy facilitos, pero los vamos a repasar. Entonces, miren, en el centro, pues encontramos, miren, nuestro recto del abdomen. Listo, lateralmente al recto del abdomen, miren, nuestro oblicuo externo, aquí, el oblicuo externo. Entonces, miren, aquí nuestro recto del abdomen. Volvemos a ver nuestro músculo oblicuo externo, que son la primera capa, digámoslo así. Aquí, entonces, retiramos, miren, el oblicuo externo, las fibras, miren, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, aquí las podemos ver. Retiramos este, que es el oblicuo externo, y nos queda la segunda capa, que las fibras vienen de abajo hacia arriba, miren, es el oblicuo interno. Miren aquí las aponeurosis, entonces, oblicuo interno, aponeurosis del oblicuo interno. Y en la profundidad, miren acá abajo, el transverso del abdomen, y esta será la aponeurosis del transverso del abdomen. Entonces, medialmente, forman esta cintilla delgada, que se conoce como línea alba. ¿Listo? ¿Listo? ¿Profe? Sí. Entonces, ¿la línea alba queda en el recto del abdomen, y no debajo de él, o también debajo de él? Lo que pasa es que la línea alba queda en medio de los dos rectos abdominales, ¿sí? Y se va a formar por la unión de las aponeurosis de los músculos laterales del abdomen. Entonces, es una cinta delgadita que va a quedar. Entonces, sí, o sea, va de afuera hacia adentro. Eso es lo que le entiendo en su pregunta, porque va a agarrar la aponeurosis del oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo interno y la aponeurosis del transversal del abdomen. Entonces, va en medio de los dos rectos abdominales, desde la parte del recto abdominal hasta la parte de la aponeurosis del transverso del abdomen. Pero es una cinta delgadita. Es como una costura, digámoslo. Ese es su punto. Sí, pero sí. Eso. Listo, entonces ya. Entonces, no podemos ver más nada. Ah, bueno, aquí, entonces, miren, el piramidal. Entonces, anteriores del abdomen, dijimos que habían dos anteriores del abdomen. El recto abdominal, miren, de arriba hacia abajo. Aquí están las intersecciones tendinosas, miren, que dividían en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro grupos musculares. Aquí abajo está el otro anterior, miren, aquí el piramidal. Entonces, la línea alba, miren, desde la apófisis y foides hasta la sínfisis púbica. Listo, estos son los anteriores. Entonces, regresemos a esta. Entonces, los laterales son tres, miren, el oblicuo externo, que es con el número cuatro. Yo retiro ese oblicuo externo y puedo mirar el segundo músculo lateral, que es el oblicuo interno. Yo retiro este músculo oblicuo interno y puedo ver el más profundo, que es el transverso del abdomen, miren. Y estas partes blanquecinas son las aponeurosis de los músculos. Entonces, miren, esta será la aponeurosis del oblicuo externo. Esta será la aponeurosis del oblicuo interno. Y esta será la aponeurosis del transverso del abdomen. Posteriores, entonces dijimos que habían tres posteriores. El iliopsoas, mirenlo aquí, todo esto se llama iliopsoas. Va a estar conformado por dos músculos. Entonces, el más largo es psoas mayor, mirenlo aquí, psoas mayor. Y el que va desde la fosa ilíaca, pues el iliaco, iliaco, psoas mayor. Este que tiene forma cuadradita, pues el cuadrado lumbar. Y este, una cintilla delgada encima del psoas mayor, será el psoas menor, véanlo aquí. Entonces, psoas menor. El grueso psoas mayor, aquí el de la fosa ilíaca, será el iliaco. Miren, este también lo podemos preguntar. El ligamento inguinal, mírenlo aquí de bonito. Ligamento inguinal. Y eso sería lo que podemos revisar de lo pendiente. Entonces, oblicuo externo en su capa más externa, al lado del recto del abdomen. Entonces, miren, esta sería la poneurosis del oblicuo externo. Miren aquí en el centro, el ombligo. Y de arriba hacia abajo, en medio de los dos abdominales, la línea alba. Entonces, volvemos aquí, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. La aponeurosis del transverso del abdomen. La aponeurosis del oblicuo interno. Línea alba en el centro. Y otra vez, recto del abdomen, piramidal, línea alba, ombligo, intersecciones tendinosas del recto del abdomen. Se llaman intersecciones tendinosas. Línea alba, iliopsoas, entonces, soas mayor, iliaco, cuadrado lumbar, y soas menor. ¿Listo? Y aquí podemos ver nuestro ligamento inguinal. Y ya. Entonces, esa sería, pues, la parte muscular de lo que podríamos evaluar en la parte práctica de nuestro examen. Este ligamento sí lo vamos a preguntar porque es importante. Miren aquí, el ligamento inguinal. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. De la parte, pues, teórica, revisen hoy lo que acabamos de estudiar. Mañana nos encontraríamos a las siete y media de la mañana. Y si tienen alguna duda, pues, me la dicen y la vamos resolviendo. Porque el lunes, pues, ya presentan examen de módulo. Y si tienen alguna duda de la parte práctica, pues, también me la comentan. ¿Listo? Entonces, en el examen práctico, por favor, en el examen práctico hay que leer muy bien la pregunta. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la pregunta que yo le haga, va a ser su respuesta. Entonces, si la pregunta número uno es un ejemplo. Dice, el nombre del músculo señalado es. Entonces, escriba solamente el nombre. Entonces, usted ya no tiene que escribir, el músculo se llama iliopsoas. Usted escribe iliopsoas. Porque yo le estoy diciendo ahí el nombre del músculo. ¿Sí? O tiene que leer, pues, la pregunta como tal para responder. Entonces, había un examen del grupo anterior, por ejemplo, que decía. Describa las dos porciones del músculo. Describa las dos porciones señaladas con la flecha del músculo que está en la diapositiva. Entonces, escriba el nombre de las dos partes señaladas. Y era el diafragma y había que escribir tendinosa y muscular. Y escribe en diafragma. O sea, por favor, hay que leer muy bien la pregunta para que usted pueda responder. O sea, el tiempo que tiene un minuto es suficiente para poderla responder con claridad en la parte práctica. Pues, estoy hablando. Y la parte teórica, pues, también hay que leerla bien para poderla responder. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Y nos despedimos, pues, para que estudien la parte. Sí, pero mañana no va a ser, o sea, no va a ser el repaso como hicimos otra vez de preguntarnos. O sea, no lo va a ser. Pues, miramos, nos conectamos a las siete y media. Y si no hay inquietudes, pues, si quieren, repasamos otra vez. Volvemos y repasamos. Hay que mirar a ver cómo se hace. Ah, bueno, creo que muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan un feliz día. Por favor, se cuidan. ¿Alguna cosa? Le dicen a Daniela y ahorita le subo estas imágenes para que puedan repasar. Y ya le subo, pues, la presentación para que se puedan guiar. ¿Listo? Que tengan un buen día. Se cuidan, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.